Alcohol, ciento doscientos La cultura y la libertad de la vacía No hay un cambio, no hay un cambio sobre la piedra La justicia se vuelve a apagar la fuerza No hay un cambio, no hay un cambio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!